Y con cariño, para cada voz, nuestros amigos, Mauro Pusco, Orlando Marín, y nos vamos a Tampo Mayo, y toda la encañada, con la familia Aguilar, eso. Escucha, prenda querida, escucha, prenda querida, las penas del corazón, las penas del corazón. Lo que no nace, no crece, lo que no nace, no crece, es un dicho en la vida, es un dicho en la vida. Mañana por la mañana, mañana por la mañana, ya no me verás, amor, ya no me verás, amor. Tu corazón mentiroso, tu corazón mentiroso, nunca me supo querer, nunca me supo querer. Tu corazón mentiroso, nunca me supo querer, nunca me supo valorar, ya no llores, la estrellita de mi chana, goza la vida, goza la vida. Salud, 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 y que nos traigan, la chincha mejora. Tu labios, cariño mío, tu labios, cariño mío, mentiras saben hablar, mentiras saben hablar. Tu corazón tan voluble, tu corazón tan voluble Nunca me supo querer, nunca me supo querer Lo que no nace no crece, palabras hechas de amor Llorarás amargamente por no saberme querer Lo que no nace no crece, palabras hechas de amor Llorarás amargamente por no saberme querer Y como bailan, como gozan los carnavales, Lorenza González Lo que no nace no crece, palabras hechas de amor Llorarás amargamente por no saberme querer Lo que no nace no crece, palabras hechas de amor Llorarás amargamente por no saberme querer Y ahora pues, llora, sufre, solo por no saber querer Salud, salud Tanto chiclote, ya no subras Salud, salud Y ahora pues, llora, sufre, solo por no saberme querer Y ahora pues, llora, sufre, solo por no saberme querer Y ahora pues, llora, sufre, solo por no saberme querer Y ahora pues, llora, sufre, solo por no saberme querer